No valoras en nada una cariña Dejas que resbalen por tu pie Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y haces que me entreguen a tu placer Vienes y te vas cuando te place Cuentas con que yo te dejo hacer Te preocupa solo tu persona Pero todo a cada alguna vez Y este es el amado ¿Ya lo ves? ¿No lo ves por qué? Me has tomado tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser Tú ves por qué solo piensas en ti Vives dentro de ti y esto no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca Que no quieres beber Pues déjala correr Pues déjala correr Agua que no hay que ver Agua que no hay que ver Dejala correr Agua que no hay que ver ¿Quién te habrá hecho tanto daño? ¿Quién te habrá hecho tanto daño? ¿Qué tú? ¿Quién te habrá hecho tanto daño? ¿Quién te habrá hecho tanto daño y tú? ¿Quién te habrá hecho tanto daño? No lo ves porque me has tomado tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en mí Y vives dentro de ti y eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no harina tiene Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca que no quiere beber Pues déjala correr Agua que no hay, de beber, de beber, de beber Agua que no hay, de beber, de beber, de beber Pues déjala correr